Hola, hola, ¿qué tal amigos y seguidores de nuestras redes sociales? Espero que estén muy bien. Este es su reportero, Mario Guevara. Quiero comentarles que aquí en Georgia ocurrió un caso, pero inusual, rarísimo. A un tipo le robaron 400 dólares de su billetera. Él asegura que quien le sustrajo el dinero fue su cuñado, el hermano de su mujer. Él llamó al 911 para hacer la denuncia del robo. Lo curioso es que en los minutos que la policía tardó en llegar a este domicilio, el hombre obviamente estaba furioso y en ese momento de euforia se le cruzó un perrito por su camino. De hecho, era el mismo perro de él, la mascota. Este hombre lo ha levantado a patadas. Varios vecinos lo vieron, llamaron al 911 también, simultáneamente, para reportar el abuso del animal. Y bueno, la policía tuvo que resolver los problemas. Primero, el reporte del robo de los 400 dólares hecho por este sujeto. Y segundo, el reporte de crueldad animal hecho cometido por el mismo sujeto que estaba denunciando el robo. Es un caso rarísimo, inusual. Ocurrió aquí en Georgia. Tenemos las imágenes exclusivas que nos dio la policía. Y pues ahí se puede ver claramente cómo la interacción que tuvieron los oficiales, tanto con los testigos como con el sospechoso. Vean este video, de verdad. Es para que nos haga reflexionar sobre la sociedad, lo que está pasando hoy en día. Sus reporteros, amigo Mario Guevara. Ok, step up in front of the car. Ok. 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 Todo el mundo salió. Ok. Más dame, llame a llamar. Ok. ¿Usted llamó? Llamó a mi esposa porque su hermano... Mueve separató un poquito, por favor. Ahí, diga. Es que perdí mi dinero. No sé ni cómo, pero su hermano es un convicto. Y los... Y el suoros... Vino aquí a mi casa, sin consentimiento. Mio, ni de mi mamá, ni mi esposa. Ok. Su mamá le dio la dirección solo para que viniera aquí, para hacerme la vida. Hace una semana hasta aquí, desde el lunes. Ok. Y está aquí viviendo gratis. Y ahorita que tuvimos problemas, se fue. Sí, se va, yo le... Se va, yo le estoy diciendo que sí. Give me one sec. Let me just see what you see. Sí, eso es un problema del perro aparte. ¿Por qué estamos usando de la perra? Ok. Ok, dame, vamos a hacer una cosa y después voy a lidiar con esto. El perro no importa, mira. El perro sí importa. Sí, sí también importa. Pero está cuidado bien, ok. Ok. ¿Quiere mejor hablar con mi esposa? No, yo, usted, si es como usted. Yo estoy pagando esta mierda. Este apartamento, este cuarto, chiquito. Ajá. Mi suegra, que es una gran persona, que está de vacaciones. Su hijo salió de la cárcel. Ajá. Y como no tiene dónde ir. Ajá. Eso es fácil. La lesión mía. Ok. Y eso, su hija. Su hija está en malas condiciones, está enferma. Yo estoy cuidando de ella. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que salí, no tengo dinero. Mi cartera está sin nada. Ok. Lo que pensamos es que él lo robó. ¿Piensan que él lo robó? Sí. Ok. ¿Tienen alguna evidencia, algún video, que fue el que lo robó? No, eso no tenemos la verdad. ¿Cuánto fue? A ver, a ver, como para 200 dólares, algo así. All right. All right. So, ¿qué es lo que estaba pasando con el perro? Que dicen que usted le estaba pegando al perro. El perro que estaba saliendo aquí, salió acá, siempre me orina aquí, estoy saliendo porque tengo que recorrer mi cartel, entonces no tengo nada. Es un accidente que pasó, pero estoy agrediendo al perro. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pues lo estoy tropezando aquí entre los pies. ¿Entiendes una barra? Para él para atrás. Entre los pies lo estoy tropezando aquí, que estoy con el... ¿De quién es el perro? Él, mío. Que estoy con mi cartera aquí, aquí, el perro se materializa, estoy aquí, aquí. No sé ni cómo reaccionaba con mi cartera, aquí el perro de mis pies, todo rollo. ¿Qué es el perro? Vale 500 dólares, esto. Él está riendo. Es mi perro. Es mi de mi esposa. Hable con mi esposa. ¿Ustedes tienen cámara que pueden mover acá? No sé, no sé si... ¿Qué es ahí, qué es ahí? El mawai es a mí que... Él, yo hablo con él en un momento. Necesita ayuda porque él llegó a entrar y tiró las cosas de enfrente, la mierda, todo de enfrente de donde está la... ¿Cuándo ahora? ¿Ahora? Ahorita cuando él entró, tiró enfrente de la TV, tiró todo así. ¿Él está ahí ahora? Él ya se fue. ¿Quién se fue? ¿Su esposa? Su hermano de ella, pero él entró tirando todo así. ¿Cuándo? Hace como unos minutos, antes que llegara usted, ¿se fue? Ya se fue. Ok, eso es lo que estoy diciendo, ya se fue. Sí, pues ya se fue. ¿Y ustedes le preguntaron del dinero? Él no va a decir nada. Eso no le preguntaron del dinero. ¿Cómo le va a preguntar si no va a decir nada? Si es un delincuente, si lo buscan, ahí va a aparecer. Ok, no le estoy preguntando eso. Solo lo que yo le estoy preguntando para ellos. Sí, sí. Por favor, ayúdenme. ¿Me van a ayudar? ¿Pueden ayudar? Si me hace la respuesta de la pregunta que le tengo. Yo no le puedo decir. Si me va a decir, va a decir no, no tengo nada. Ok. ¿Entiendes? La pregunta fue, ¿le preguntaste del dinero sí o no? No, no, la respuesta es no, ya. Porque yo no estaba en el momento. Ok, perfecto. Cuando él salió, yo me salí, iba a hacer algo, me fijé de mi cartera. Ok. So, ¿para dónde, a qué hora tú saliste? Hace un momento. Ok. No sé a qué hora, no es que yo, no tengo tiempo y todo río. ¿Y su esposa salió con usted o estaba en el cuarto? Ella está enferma. No entiendo. Ok, entiendo. Sí. Sí, dice la policía que no pueden entrar, no sé, por saber, escúchalos. Habla con ellos ahorita. ¿Hola? ¿Hola? Sí, eso es mi hermano, mi viejo hermano. Él vino aquí y se threw todo lo que le dio a la tienda, se rompió la tienda en el piso y tomó la tienda y tomó la tienda y tomó la tienda y tomó la tienda. Y luego vino y vino y vino aquí y vino aquí. Ok. ¿Qué sala de la tienda? Vamos a hablar con usted en un segundo. I'm at 3.40. That's what I'm trying to explain to him. We will come here and talk to you in a second. Yeah, I think he didn't think that you guys would. Has he been drinking? I'm sorry? Has he been drinking today? I had something to drink earlier. Not you, him. Who? Your husband. Your husband. I don't know, he was out. He was out all day. Ok. Alright, well... I had made dinner. He was out all day. And then I made dinner. He came to aid, my brother came to aid, my brother started talking crazy. I told him he got to leave out of here and then that's when he got violent. Well, he told me he didn't really need me, he didn't need my help no more. He left out and then he came back and smashed and stuff and then left out again. Okay, we'll come and talk to you in a little bit. Alright. Alright. Let's go, girl. What's your brother's name? What's your brother's name? What's your brother's name? P-A-C-I-N-O. Mm-hmm, Porter. He just got released from prison like a week ago. And what's his birthday? April 17th, 1975. Alright, Chino Porter, alright. So, he came over here like to visit, just wasn't been a visit, like he was just stopping by. Okay. Ended up staying here like since last Friday. Because he said he didn't have nowhere to go, I guess he didn't want to go or stay at the house that they, you know, wanted him to stay in Atlanta. So, he was over here. So, like he always getting combative, talking crazy and everything. So, I told him he had to go. This was today, tonight. Today, tonight. Okay. And so, he took whatever was on that table and he slammed it, threw it on the floor of my, uh, candles and all that stuff on the floor. And my husband's wallet was up, I guess he, my husband's wallet was up there. So, I guess he grabbed that. Now, you say you guessed, well, are you certain that your husband's wallet was up there? I can't say for sure. Okay. I ain't gonna lie. And I appreciate that. That's important. I'm not gonna lie. Okay. That's important. Well, I'm still gonna make the report, you know, because I know he's, he does stupid stuff like that. He was smoking, um, crack earlier. I called him smoking crack in my bathroom. Well, we can't, we can't do nothing about that. I understand that. So, either way, he was, like, irate, brilliant, threw some stuff, told me, bitch, don't, don't tell me where I'm gonna go or where I can't go. And he, that's when he did that swipe and all that stuff. And my husband kind of was, like, talking to him. And I guess we went out there and talked to him. So, I don't know what transpired outside of there. Okay. All I know, next thing, my husband come beating on the door talking about that his money out of his wallet was gone. So, let me ask you this, when you and your brother were having y'all verbal altercation, where was your husband at? Sitting right here. So, he was sitting right here. Yeah, and so, I'm, I told him, like, he didn't even want him to be over here. And so, then he was, like, I was harsh just telling my brother to bounce. But, I don't, I don't, that whole drug scene and all that stuff can't happen around me. So, you, your husband, your brother was all standing here together? My brother was right there, sitting down. My husband was right here, sitting down on the edge. I'm right here. And so, like, I'm talking back and forth to him, my brother, and, like, no, you can't come in here and do whatever you want to do. So, when your husband fling everything off to the dressing room? My husband is flinging on my brother. I mean, when your brother was flinging everything off, what did your husband do or say? He was, like, he was on his phone, like, texting. Like, I thought he was calling y'all. Because I thought he felt frightened because, I mean, my brother's a big dude compared to him. Right. So, that's what I was thinking in my mind. But then he was, like, you can't talk to him. I'm, like, he followed him out there. I ain't gonna lie to you. My husband followed him out there. So, whatever happened out there, that ain't nothing on me. You know what I'm saying? I told him, look, my brother is sketchy. So, what y'all want to report is that your husband. That he been here, tore something up. I think he hit the TV. I don't even know if that worked. Well, turn the TV on and see if it worked. I ain't got the remote. My husband got it. And then I'll come around. I'm sorry. I'm not dressed for all this. And then, um, next thing I know, when he went out there, I guess, to talk to my brother, next thing I know, he'd run back within, like, four or five minutes and beat him on the door, talking about, Hey, your brother stole my money. Your brother stole my money. So, so it sounds like whatever happened, I didn't see. So, I guess the wallet, money, whatever's missing. So, something out there happened out of your presence. Okay. Exactly. Um, I don't know. But I know my brother's good for that. So, um, I don't see if I'm going to find my control. I don't know. I know my brother just stole everything that was, like, right here and just smashed it. Which was what? Like, candles, my blood pressure machine, my pistol lights and stuff like that with trash bags. The TV's still working. No, TV's still working fine. And, like I said, um, wherever transpart, between them, outside, I have no idea. Okay. When you're here alone, can you take care of the dog? I'm sorry? The dog, whose dog is that? Ours. Yeah, I have a dog. If you're here alone, can you take care of the dog? By my phone? Yes. No. You can't take care of the dog by yourself? No, why? What kind of dog is it? Not that it's a matter of. It's a puppy. Yeah. You want him turned over to animal control? Well, what's one of them a hustler? Well, you might need to take care of the dog. Why? What do you do? Well, we got witnesses say your husband mistreated this animal outside. No, he didn't. He was trying to catch her. Listen, you was inside, so you don't know what happened out there. You already stated that, okay? Yeah. So, again, are you able to care for the dog, or do someone else need to care for the dog? No, 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 my dog, I didn't even take care of myself. Let's know a dog, I mean, that's my, he, that's our dog. Where did they say a lot of things with the dog? Well, let's see, your husband's doing, courting witnesses, your husband's doing things to the dog you shouldn't have been doing against the law. You shouldn't have got him because it was another Hispanic dog who came in here. Okay, well, at the end of the day, everything happened outside, you was inside, and you admitted, you don't know what happened outside, so we're just going to leave it there, okay? Man, I'm a witness. All right, thank you. Do you have access to the cameras? No, no, no. No pueden llamar a nadie que nos dé acceso a nosotros. Fabio, gracias. Hey, do you need the, the, the other witness, McKinnon? Okay. ¿Cómo se llama su, el hermano de su esposa? Este, le dicen chino, cachino. Pero no se llama así. No sé, la verdad, yo casi no tengo más. No tengo comunicación con ellos. All right, man, uh, man. Oh, I'm sorry, can you just put the date, and, uh, time is, let me get the time. Uh, it's one o'clock in the morning. So I guess today's date is actually Sunday's date. The, uh, yeah, that's when he said. Yes, sir. ¿Cómo es? No tengo comunicación con ellos porque él siempre está preso. Uh-huh. Y apenas que llegó, su mamá se le hizo fácil y mandarnos aquí a nuestra... Let's see, if we need anything, we'll come to the room, but we shouldn't. There we go. Okay. Thank you. Se le hizo fácil, mandarnos a esta dirección, achingamos la vida, y esta de vacaciones. Okay. So, espera aquí, si quieres sentarse allá, o lo que sea, tenemos que hacer un papel. Hmm? Yeah. Okay, definitely. I was gonna run him, but... Uh, espera aquí, espera aquí. Okay. You got any questions for him so you can get his statement? Just, uh, 92? Yes, it's on the back. I rode it a little clearer. Creighton? Creighton. Creighton Nielsen? Yeah. Okay. 148. Uh, 96, 81 at, uh... North Carolina. Adrian Russell Miller. Blue Sierra. Corolla. Tori Tag. Charlie. West Virginia. 229. 249. 249. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 229. 239. 239. 239. 249. 249. 249. 249. 249. 249. 249. 259. 2728. 2829. 2836. 259. 29 đây. 30. 329. 339. ¿Y tú? ¿Todo él? ¿Y tú lo dijo? ¿Y tú dijo que estaba pasando por el perro? Sí, porque había una pierna en los pies porque necesitaba ver dónde estaba. Dice, sí, porque necesitaba ver dónde estaba. Dice, sí, porque necesitaba ver dónde estaba. Dice, ¿cú? ¿Este estábiendo a la puerta? ¿Este estábiendo a la pierna? ¿No? ¿No le puso la pierna? ¿No le puso el perro? No. ¿No le puso el perro? No. ¿No le puso el perro? ¿No le puso el perro? ¿No le puso el perro? ¿Tienes mi corazón? ¿Pies? Cuando un perro se cruza aquí, caminas así. ¿Entiendes? He said the dog crossed between his feet and that's why he walked like that. ¿Es una cosa que las personas quieran abusar de eso para tener un perro que vale mucho dinero? Es una cosa diferente. He said it's different when somebody wants to make you look like you abused the dog so they can take your expensive dog. No body's trying to take his dog. No body's trying to take their dog, that's not what's going to happen. So why would people, why would our witnesses say that you was kicking the dog? ¿Por qué dos o tres personas van a decir que usted estaba pateando el perro? ¿Por qué diferente gente va a decir eso? Mucha persona van a decir toda la parte, ¿verdad? So people are going to always say the opposite. Eso es lo que usted quiere decir, porque eso es una cosa, un crimen, una cosa ilegal, pero... Yo no estoy patiando perros. Yo salí solo porque vi en mi cartera que no tenía dinero. Y que lo único que estaba ahí era mi cuñado, conmigo. Si, ya nosotros tenemos este reporte. Estamos ahora con el perro. El perro, no, yo no patí el perro. He said no, he didn't kick the dog. Just my deal. Tiene su identificación. Después de que lo後沒 Spear, por eso puede que me quedas sin miedo. Wunder 400ản y Brahms. Sí. Silver de Branch eenrol de accomie y me 어머illy por aqui el pepon. Me quedo por aquí. Por dios, estoy frenando a el perro. Sato apuntada ya. All소 rojo. ¿Cómo vas a apunt? P интересно. ¿Número de teléfono? Cuatro... 470... 170. 7-0 8-7-1 25-38 Alright sir, turn around You on the wrist for animal cruelty No, no, no No se mueve Oh my wife Y ella sabe, lo que dijimos ya ¿Yo fue este el perro? ¿Y el que me robó qué? ¿Está libre? Ok, perfecto Ese reporte está hecho también También reporte Pero Irna está aquí para nosotros Hablar con él Yo sé que Para cuente, cuente somos otros No está muy bien ¿No le puede pegar a un perro? ¿Es ilegal? ¿Yo no le pego al perro? ¿Es mi perro? ¿Cómo lo va a pagar? ¿Ello? ¿Cómo le va a pagar a mi perro? La gente puede decir lo que quiera Pero ellos lo que quieren es el perro Que me lo quiten Ay, aquí es pura injusticia Yo no me trabajador No hago nada ¿Y por qué el perro está gritando? Como por dos minutos Porque quiere comer Porque quiere salir afuera Gritando ¿Qué injusticia? ¿Qué injusticia? ¿Qué injusticia? ¿Qué injusticia? ¿Qué injusticia? Es la más fácil de agarrarme a mí ¿Verdad? ¿Por qué yo tengo 136? Mi esposa está Mi esposa está sola Depende de mí Yo tengo que trabajar Para darle un techo aquí Si el fin de semana no pago Le van a correr aquí Yo soy el único que mantiene a ella Yo soy el único que mantiene a mi esposa O decir algo Vamos a ver si He's been bringing the dog over to her She's going to have to stay with the dog Until either animal control Or she's going to have to call animal control In the morning I'm sorry Say that again, sir I said the dog's going to have to stay with her Until animal control comes Or until she calls animal control In the morning Yeah, yeah Because if she can't take care of, you know Animal control We'll take it off with hands ¿De quién es el perro suyo o de ella? Ella es el perro Sí Okay It's her dog So Whatever she wants to do with it Be on her Be on her Okay Okay So